Mira las veinte con el pato galván Mira las veinte, no quiero verte Mira las veinte con el pato galván Mira las veinte, mira las veinte go Mira las veinte go con el pato galván Y si hay algo que yo veo son las veinte Y si hay algo que yo veo son las veinte Mira las veinte, mira las veinte con el pato galván Si, es el pato, es el pato mató Suena que me están por ver Manta la auto y vuelve a hacer Como del sueño ayer Como de las veinte Me gusta mirar a las veinte Con el pato siempre presente Solo las veinte hay que ver Solo las veinte hay que ver Solo las veinte Solo las veinte Solo las veinte Solo las veinte hay que ver Solo las veinte 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 ¡Gracias!